Bienvenidos amigos de Itazón Meteoros y estamos en Subnautica Plus 0 y tengo que deciros que hoy tenemos unas actualizaciones bastante interesantes porque nos han cambiado una mecánica del juego, si os acordáis en vídeos anteriores os expliqué de que teníamos una opción que nos permitía estar corriendo siempre, pero tenía el bug de que no podíamos cambiar de herramienta, etc. Pues bien, lo han arreglado un poco más, y digo un poco más porque le falta un pequeño detalle que ahora os lo voy a enseñar pero resulta que nos han dado diferentes opciones para el rune mode, el rune mode para el que no lo sepa era una opción que antes era un checkbox como este que lo marcabas y siempre estarías corriendo el problema que no podías cambiar de herramienta, pero es que ahora el rune mode tiene tres opciones, os las voy a explicar tenemos primero el hold to run, que lo que hace es que cada vez que apretemos shift estaremos corriendo es como siempre hemos jugado en subnautica, después tenemos hold to wall, que es lo contrario, siempre estamos corriendo y cuando presionamos shift estaremos caminando, pero es que después hay otra opción que es la que me he puesto yo que es cada vez que apretemos el shift cambiaremos entre andar y correr, os lo voy a enseñar porque es bastante chulo vale, aplicar, vale, yo lo tengo en toggle, vale, porque yo ahora estoy andando, veis, estoy andando tranquilamente pero si preto el shift y paro y vuelvo a andar, sigue corriendo, vale, entonces si preto otra vez shift otra vez estar andando, es mejor así porque a veces si tengo que correr y preto shift, vale, como hacía antes pues me voy a confundir seguramente y en vez de huir de un enemigo me voy a poner a caminar delante de él cosa que no queremos, vale, y otra cosa que os voy a enseñar, que por eso estamos en Frozen Leviathan es otros cambios, porque si os acordáis, yo tenía una teoría, creo que hace dos vídeos más o menos que teníamos que construir algo aquí para poder continuar en la historia, os acordáis, no? pues la verdad es que no he fallado tanto como parece, porque han metido algo que a mí me hace sospechar, vale vamos a ir por aquí, vale, tenemos esta mesa, vale, todo parece normal, parece que no ha cambiado nada pues sí, sí que ha cambiado una cosa, y es que tenemos aquí un kit de cableado avanzado encima de la mesa luego tenemos aquí vidrio, veis que hay vidrio, y luego lo que más me ha confundido es que tengamos justo aquí abajo ahora lo veréis, a ver por aquí, es que no me acuerdo el nombre esto, la botella de ácido clorhídrico, vale, no sé qué objeto vamos a montar aquí porque si os acordáis en Glacial Basin teníamos las partes de lo que viene siendo la Snowfox después encontramos el aceite en una caja, el titanio en las piedras, las baterías en el búnker ese gigante de Alterra y con eso podíamos construir lo que venía siendo la Snowfox, pues aquí parece que vamos a hacer lo mismo lo que pasa es que no sé qué vamos a construir, porque con ácido clorhídrico, vidrio, un kit de cableado no sé qué puede ser, a ver, el vidrio podría ser para el bote de... donde se guarda la bacteria cara creo yo, porque es que el vidrio lo único que se puede hacer es eso, un bote y luego con... lo que viene siendo el kit de cableado y el ácido podría ser que sea para el... el dron entre comillas que recoge la bacteria, puede ser vamos a subir, porque no me he fijado si arriba hay algún recurso más que no haya visto así que vamos a subir en un momento, porque esto es interesante, esto no estaba ya os lo digo yo que no estaba ah, y por cierto, esto está desactivado, vale lo digo porque creo que solo se activa o con la historia o lo han dejado desactivado para hacer los cambios vale, aquí tenemos esto cabeza de la criatura, bueno voy a dar una vuelta... esto es... pero me ha dicho que puedo escanear esto ah, vale, que puedo escanear la luz digo, hay algo aquí que puedo escanear un momento... no no, estaba mirando una cosa ah, vale, ya funcionan las escaleras, perfecto es que antes te quedabas pillado vale, por aquí no veo nada así no, aquí no hay ningún objeto que se pueda coger ni nada parecido vale, pues no sé no sé qué tendremos que construir aquí, porque ácido clorhídrico el kit de cableado y vidrio no se me ocurre a ver, yo ahora estoy en creativo vamos a mirar si hay algo que más o menos requiera eso porque el ácido clorhídrico se hace con dilipadmusrum y sal que puede ser que tengamos que construir tiene que estar aquí porque si se puede construir o... bueno, a lo mejor es solo para que funcione la máquina porque si es para que funcione la máquina puede ser que no nos sirva ¿esto qué es? indicador de muestra biológica creo que me estoy haciendo spoiler esto es el tercer tool, el tamper, el... esto que aún no sé cuándo lo pondrán porque es muy interesante, porque es como una especie de taladro que lo pones en el suelo para sacar recursos vale, pues acabo de revisar todo y no aparece ningún crafteo con estas tres piezas o sea, aquí de cableado, el vidrio y el ácido clorhídrico que siempre... ahora me estoy equivocando porque preto shift para correr y estoy corriendo todo el rato, me tengo que acostumbrar y el ácido clorhídrico y con esto tendríamos que... bueno, a lo mejor me deja interactuar ahora a ver, vamos a hacer una prueba estamos... estamos investigando es que esto no lo he hecho fuera de cámara y lo tenía que haber hecho pero es que si lo hago fuera de cámara después dentro de cámara no lo puedo hacer y tendría que generar otra partida porque claro, ya habría activado el... el extractor de la bacteria sube, 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 sube si le doy más, sube más rápido no, no funciona así vale vamos a ver si con lo que tengo en el inventario tengo que hacer algo porque es que, no sé, me resulta extraño vamos a correr no, aquí no me deja interactuar con nada pues no sé ahora tenemos tres recursos ahí encima de la mesa que no sé lo que nos van a pedir que... eh, espérate recoger fibra sintética y malla de fibra what? espérate, espérate que hemos... creo que sé que es ahm... un momento creo que sé que es vamos a abrir esto bueno, ahora esto me va a dar titanio vale creo que ya sé que es lo que podemos construir vale, ahora que me ha dado la malla sintética creo que ya sé lo que es puede ser el frío traje, ¿verdad? que podamos construir el frío traje aquí dentro a ver, ¿dónde están los trajes? aquí malla de fibra y Snowstalker malla y fibra por dos Snowstalker fibra sintética aerogel y alambre de cobre pues no no, no, este es el... este no es, es este pues no, no no es lo que yo pensaba porque el ácido clorhídrico no funciona para esto y aún menos el... la fibra sintética vale, habréis visto un corte quiero que me dejéis en los comentarios que pensáis de los recursos que hemos encontrado que creéis que podremos construir ahí porque es que si nos dan tantos recursos es porque vamos a tener que construir algo sí o sí ¿vale? algo vamos a tener que hacer ahí ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a Metane Cave concretamente bueno, en verdad no se llama Metane Cave Metane Cave es otro sitio que aún no he descubierto siempre lo he llamado Metane Cave pero resulta que se llama Glacier y Conexion Glacier pero bueno que es donde están los jellyfish que es una cosa que os quiero enseñar porque resulta que con la configuración que tengáis de gráficos ahora en esa zona pues aparecerán menos jellyfish vale esto está bastante interesante ¿vale? saber que hay menos jellyfish por un motivo y es que se va el lag o sea el lag que provoca tantos bichitos de estos flotando por ahí pues a lo mejor a muchos de vosotros os irá mejor vale vamos a ir por aquí no, no si estoy corriendo es que a veces creo que no estoy corriendo voy a ir con la caja voy a ir con la caja que es mucho más rápido ahí es verdad tengo que quitar ah, esto es muy importante tenéis que quitaros lo de correr todo el rato porque si no no podéis cambiar de herramienta vale hemos encontrado el agua ahora solo tenemos que bajar a esta zona de aquí vale cuidado los pingüinos no les queremos hacer nada bajamos tranquilamente ahí hacemos lo de abrir la PDA y ya se queda quieto perfecto vale os voy a enseñar los cambios que ha habido aquí abajo porque a ver es interesante saber esto ah sí por cierto me he hecho el booster tank porque así vale voy a poner esto así claro es que ahora con el booster tank solo que prete shift está acelerando todo el rato y como está en creativo nunca me baja el oxígeno entonces es bastante guay eso de ir a toda velocidad vale pues por aquí como veis hay muy pocos jellyfish antes esto estaba petado vale yo noto el cambio un montón además de que por aquí a mí algún tirón sí que me daba vale vamos a ir esquivando no toquéis los tentáculos de las medusas vale os electrocutan lo digo porque eso lo pusieron recientemente y hay gente pues que las toca disculpad el corte como iba diciendo ahora en glaciar tenemos menos jellyfish os lo voy a enseñar porque como veis ahora hay espacio entre los jellyfish antes no había espacio vale estaban todos súper juntos y súper pegados pero como veis ahora hay muchos menos a ver sí que hay bastantes vale pero no había la cantidad desorbitada que había antes si os acordáis para pasar tenía que ir esquivando vamos huecos hiper pequeños entre los jellyfish pero ahora ah bueno aparte una cosa interesante es que han cambiado el terreno no sé si os estáis dando cuenta que ya han puesto plantas en algunos sitios vale como este de aquí o por ejemplo por allí vale han puesto también decoración rocas y lo que viene siendo toda la ambientación porque no estaba vale antes era esta pared lisa y ya está gracias ordenador por interrumpir como siempre vale pues lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos directamente a lo siguiente un momento que quiero quitar la luz para que veáis como se ve sin luz porque yo creo que esta zona así queda mucho mejor que con la luz de cualquier herramienta y esto creo que se podía escanear a ver un momento disculpad pero quiero escanearlo un momento no no quiero pero porque se me ha abierto esto a ver no quiero esto quiero eso es vale no sé que ha pasado a ver escaneamos forma de vida bowl plant ah bueno ok ah espera ya se pueden escanear ah pues mira ya podemos escanear los jellyfish creía que ya no o sea que no la habían puesto aún pero ya la han puesto es que hacía tiempo vale que los jellyfish han sido implementados pero cada vez que intentaba escanearlos no se podía pero ya veo que sí o sea que ahora ya podemos tanto los jellyfish que supongo que está en forma de vida indígena fauna ah es herbívoro vale bueno podemos escanearlo pero información no hay y la flora mar bowl plant mmm nada dice que es un una planta con forma de bol o sea un cazo mmm y que da luz pues vale no da mucha información supongo que aún les falta redactar las entradas de la pda pero bueno me encuentro ya en la zona donde está la nave estrellada porque resulta que hay dos cambios el primero es que han cambiado la ambientación y la segunda es los sonidos me han puesto los sonidos del subnautica 1 pero no pegaba vale no pegaba nada entonces ahora lo que han hecho es poner nuevos sonidos específicos para este juego vale y si os estáis dando cuenta han hecho cambios también otra vez por fuera porque estas cosas de aquí no estaban os acordáis que el K8 era como una especie de pegatina y ya está pues le han puesto ahora como estos corales y cosas así que esto no estaba ya os lo digo yo que no estaba vale en teoría la entrada está aquí he subido el volumen de la ambientación así que lo mismo me asusta un poco pero bueno vamos a ver que se oye dentro a ver a lo mejor lo tengo demasiado flojo pero yo no oigo nada un momento vamos a subir esto al 50 más o menos es que no me quiero quedar sordo se oye se oyen cosas muy raras es decir no sé si es un bicho del exterior o se oyen como las vigas de lo que viene siendo la nave estrellada que están crujiendo o se están oxidando y moviendo no lo sé es como un ruido no sé cómo decirlo es muy raro a ver vamos a abrir esto a lo mejor si entramos dentro donde está toda la maquinaria se escucha más fuerte o a lo mejor para que se escuche más fuerte tenemos que ir a otro trozo también puede ser vale vale si se oyen como vale si se oyen como vale si se oyen como se oyen los hierros las vigas la maquinaria se oye como si la maquinaria se estuviera como moviendo por el agua está muy chulo eso sí da un poco de de cosilla esto como siempre tendrá puedo deciros algo esto esto antes no se podía esto antes había un muro invisible si os acordáis uy esto lo tienen que arreglar esto es de es de fuera pero what que podemos pasar por aquí me he quedado o sea me he quedado de piedra vale pues ahora ya podemos hacer todo esto de forma seguida es que ahora está todo interconectado eso quiere decir que no calque usemos el cortador láser porque podemos entrar por aquí y por aquí y sin el cortador láser podemos ir a la zona del chip solo tendríamos que hacer así y ya está y supongo que esto es para hacer speedruns pero no me queda muy claro bueno la verdad es que está muy chulo a ver he subido el volumen no sé si lo podréis estar oyendo en el vídeo pero ya os digo que se nota el cambio o sea el sonido es como si se movieran las cosas que están rotas de hierro o de acero no sé de que está hecha esta nave pero se nota como los hierros y eso voy a ir al otro trozo el trozo de abajo y lo dejaremos por aquí vale se me había olvidado deciros una cosa y es que han arreglado también lo de las partículas de Lillipad Icelands madre mía que what espero que estéis escuchando ahora mismo la nueva ambientación de Lillipad Icelands esto ha cambiado mucho o sea están cambiando todo cada poco tiempo y está quedando genial vale pues ahí está la nave estrellada what ahora mismo estoy súper o sea si me quedo callado es para que podáis escuchar los sonidos porque de verdad son muy chulos oh han arreglado esto vale 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 espera quiero quiero ver cómo queda mira ya le han puesto las texturas esto antes cuando lo vimos estaba en blanco pero totalmente y ahora ya tiene texturas todo ok se oye se oye se oye como si fueran hierros moverse ah y por cierto las partículas estas de de Lillipad estas que son como las que expulsan las flores de abajo de las cuevas si bajáis a las cuevas es lo mismo pero con más intensidad y ya está no es aquella cosa que se me pone adelante y que giraba y hacía cosas raras ya no existe eso ya lo han arreglado vale y por aquí es escuchar el mismo sonido supongo a ver vamos a cortar por aquí porque supongo que se vale cada vez que entremos a una zona es como que cambia el sonido hemos cruzado como una especie de cuadrado supongo en el juego un cuadrado que delimita lo que es la zona de interior de la nave y cambia el sonido ese sonido es del 1 ese es el sonido del 1 que nunca supimos que era ese sonido que era como interferencias o algo así ya funciona esto esto no estaba así esto del techo no era así pero ya funciona lo del oxígeno espérate en el otro en el trozo de nave estrella 1 no funcionaba entonces este de aquí que estaba en la zona de como se llama la zona de control había dos plantas de oxígeno que no funcionaban porque estaban como en un loop si ya funcionan veis ya funcionan vale pues yo creo que ya pronto tendremos las PDAs de esto aquí yo creo que muy pronto tenemos aquí las PDAs con la información de esta nave porque es que están yendo muy rápido y están trabajando mucho en la nave estrellada creo que es parte de la historia y no sé el por qué de verdad os lo digo esto tiene que ser parte de la historia de alguna parte no sé de cuál pero no sé esta nave sigue intrigándome porque tiene tecnología de alterra pero es que la de gasi también tenía tecnología de alterra y la sunbin también y todo el mundo tenía tecnología de alterra pero lo único que no es tecnología de alterra son estos terminales ¿por qué dices lo de la tecnología de alterra? pues porque resulta que en el 1 la de gasi construye como unos hábitats pero eso estaba hecho con tecnología de alterra porque eran una mesa así estas mesas son marca de alterra porque lo pone en el lado estas construcciones así de color gris y amarillo siempre ha sido como una señal de identidad de alterra pero esta nave a ver que use tecnología de alterra no significa que sea de alterra puede ser de cualquier otro sitio ¿sabéis? entonces tenemos que esperar a que nos digan información sobre bueno la nave estrellada pues lo voy a dejar por aquí porque no han hecho ningún cambio más que yo sepa la verdad es que está quedando muy chulo o sea el sonido de ambientación os digo espero que hayáis oído eso o sea el sonido que cuando sales de la nave y suena eso en concreto está muy chulo la verdad es que se lo están currando mucho a ver si que les falta trabajo pero es que este subnautica va a ser mejor que el anterior pero sin duda vale pues lo vamos a dejar por aquí agradezco a los que compartís el vídeo que ayuda muchísimo y espero que muchos más de vosotros compartáis los vídeos para dar a conocer el canal y como siempre digo suscribiros y dadle a la campanita para que youtube os notifique el 50% de los vídeos y ojo en las tarjetas en la descripción o justo aquí tenéis los enlaces a las dos listas de reproducción tanto el de secretillos y actualizaciones como el de el survival y nos vemos en el siguiente vídeo deuuu chau 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 ¡Gracias!